Hola chicos, buenas tardes. Bien, como continuación de lo que es la materia de App Inventor, ahora vamos a hacer la práctica de lo que es la venta de terrenos. Este ejercicio, como ya nos hemos acordado, ya se hizo en otras lenguajes de programación, como Visual Basic, Delgain, y demás, solo que ahora lo vamos a desarrollar para que sea una aplicación. Bien. Lo primero que tenemos que recordar es que el terreno genera las siguientes figuras geométricas. Lo que es un triángulo, un segundo triángulo, un trapecio, un cuadrado y un semicírculo. Bien. Entonces, una vez que ya establecimos esto, que es lo que vamos a hacer, hay que recordar que las fórmulas del trapecio, triángulo y demás son las siguientes. Para el triángulo, el que es el área 1, base 1, por la altura 1 sobre 2. El segundo triángulo, que sería el área 2, y verá la base 2, por la altura 2 sobre 2. El trapecio, el área 3, es la base mayor, la base menor, por la altura sobre 2. El cuadrado, que es el área 4, se obtiene multiplicando el lado por el lado. Y el semicírculo, que es el área 5, multiplicar 3.1416, es decir, pi, por radio al cuadrado, pero en este caso sobre 2. Y la superficie es la suma de las 5 áreas para obtener al final de cuentas lo que sería el importe, que es la multiplicación de la superficie por el precio. Bueno, ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a desarrollar nuestra aplicación. Para esto, entonces, ya entrando lo que sería el app Inventor en nuestro navegador le damos un clic al botón Start New Project y como nombre del proyecto le vamos a poner Ejercicio 03. Esperamos a que cargue toda la plataforma, todo el ambiente de trabajo. Listo. Ahora entonces, en la pantalla 1, en el screen 1, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. El título va a ser Venta de Terrenos. Y en este caso, como se requiere bastante espacio, vamos a habilitar la propiedad ScrewLagor. ¿Para qué? Para que nuestro dispositivo se pueda desplazar su contenido para arriba y para abajo. Ahora entonces, vamos a agregar los elementos para el diseño. Iniciamos desde la vista, desde la sección Layout o Capas. Vamos a insertar un contenedor horizontal en el cual lo vamos a ajustar al ancho del dispositivo y dentro y dentro de este vamos a insertar una etiqueta que va a tener como título Triángulo. Le vamos a dejar ese color solo que la alineación la vamos a poner al centro y al igual que el ancho sea al contenido del dispositivo para que se vea un poco mejor. Ahora entonces ingresamos otro contenedor horizontal y como vamos a empezar con el triángulo van a ser tres cuadros de texto. Entonces también igual el width lo ajustamos al fill parent para que se ajuste al ancho. Posiblemente agregamos una tabla que va a contener dos columnas con tres filas y al igual que el ancho sea al fill parent. Ahora insertamos lo que serían primero las etiquetas para la base y al igual con base altura y el área recuerda que como estamos en la parte del entorno que va a ver el usuario final no es necesario que le pongamos área 1 o área 2 porque al usuario no le interesa eso. Bien ahora entonces vamos a volver a insertar otro contenedor horizontal lo ajustamos al ancho después otra etiqueta la cual igual la ajustamos al ancho del contenedor su animación al centro y como texto le vamos a poner el otro triángulo una vez más insertamos lo que sería otro contenedor horizontal y una vez más lo ajustamos al ancho del dispositivo insertamos la tabla que sea de dos columnas por tres filas el ancho para el fill parent y una vez más las etiquetas para la base altura y la vez más altura y la vez más hacemos lo mismo Para lo que sería El trapecio La etiqueta que está La vamos a poner Al igual que width Limparen Alineación al centro Y como texto Trapecio Donde vemos Al ancho Inceptamos un contenedor horizontal Igual Al ancho Una tabla Que en este caso va a contener El base mayor, base menor De altura y de dos columnas Pero por cuatro Filas Y al igual El ancho al contenedor del dispositivo Vemos como ya se empieza A utilizar El scroll O la bala de espacamiento Bien Ahora vamos a insertar Sus respectivos elementos En lo que sería La base mayor Nueva Nueva Nuevo En base menor Aventura Y el área Y el área Acabo de mencionar Que en este caso Con la Como es En internet El diseño No se puede Encopiar Los objetos Se tiene que insertar Uno Por uno Inceptamos Ahora Lo que sería Para el El precio Para el Cuadrado La etiqueta El ancho Otra vez Antiparen La alineación Al centro Bueno No lo vamos a hacer Y Cuadrado Otra vez Un Lightfoot Contenedor Horizontal A lo Ancho Del dispositivo Otra tabla En este caso Va a ser De dos Por dos ¿Por qué? Porque nada más Se requiere El lado Y el área Entonces ahí Ahí están Lado Y área Ahora Inceptamos El de quien La capa para Contenedor Horizontal Todo sale Si el paren El ancho Ponemos La etiqueta Que va a ser Que tira Si el paren En el círculo La capa para Antiparen Nos ponemos Al centro Ahí está Bien Después Otro contenedor Horizontal Abajo Ahí está Que el root Una vez más Al paren Vamos a insertar Una tabla De dos Columas Por dos Filas O Otra vez Se me olvidó De el paren Y aquí Nada más Que se requiere Lo que sería El radio Y el área Hasta el momento Hemos insertado Lo que sería Las puras Etiquetas Posteriormente Vamos a insertar Los cuadros De texto De cada Figura geométrica Con lo que sería El textbox Hay que tener Mucho cuidado Donde los colocamos Nótense O Auxilencia Del cuadro azul Que se dibuja atrás Para saber Donde los estamos Colocando Este cuadro Como se va a llamar Con rename Se va a llamar Base 1 A este Le vamos a quitar El hint Para que no se muestre Información Y en este caso Que acepte Puro número De hecho Todos los conectores Van a hacer Read El number only Puro número Hacemos lo mismo Para La altura 1 Hay que tener Cuidado Con los nombres Que le vamos a asignar A cada Cuadro Para no confundirnos Sobre todo En el desarrollo De las fórmulas Bien A las áreas Como van a ser Resultados De las fórmulas Es conveniente Activar el read only Para que el usuario No pueda modificar Su contenido Bien Y entonces Lo hacemos con Todos los demás Ese sería Base 2 De las fórmulas ¿Verdad? En el derecho De las fórmulas A la altura 2 Cortar el link Quitamos No El Un 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 Ahora vamos a poner los colores de texto para el trapecio Aquí tenemos uno, el BenMain, quitamos todo esto, otra vez el BenMain Se va a llamar BenMain, lo hacemos para la altura 3 Y para la área 3, aquí están, la área 3, quitamos el hit, si en los hit se nos fue uno, ya ustedes tienen que quitar todas las opciones ¿Con cuál? Con el cuadrado, otra vez, aquí está, este se va a llamar el lado Quitamos el hit, el number only, ahí está, se me pasó para algunas áreas el read only Aquí, bueno, ya sabía quién, el área 4 El área 4, como que no, aquí estamos elegiendo, ahorita lo revisamos unos de más El number only y read only Ahí está, lo revisamos para este, si no faltó el read only aquí Y el ver en este, también, ya sabía ustedes, por favor, tienen que verificarlos para que no cometan los mismos errores Seguimos, seguimos ahora con lo que sería el semicírculo, al igual Se va a llamar radio, ese es por donde el texto En sí lo quitamos Y le ponemos el number only ¿Vale? y El del área El del área Ahí está, se va a llamar Área 5 Number only El read only Pues bueno, en realidad A las áreas Está nomás que se le ponga o se active el number only ¿Por qué? pues porque no se puede modificar su contenido Ahí está, ahora nos faltan los botones de calcular Ah, nos falta el precio Nos falta el precio, entonces insertamos Otra capa En este caso un contenedor horizontal Ahí está Y ese contenedor igual Va a ser el width al fill parent Y una tabla que va a contener Dos columnas por tres filas Y una vez más El fill parent ¿Por qué tres filas? Ah, porque va a contener para El precio El precio El precio Va a contener la superficie Y El importe a pagar Agregamos al igual Agregamos al igual Sus respectivos colores de texto Este que se va a llamar Precio El number only Le quitamos sus Su hint Metemos el color de texto Para la superficie El number only Y el read only Y por último En cuanto al color de texto Nos falta el importe Lo agregamos Le ponemos el nombre El importe El nombre only Y el resultado Como va a ser de una fórmula Entonces el read only Ahora sí Falta nada más meter los tres botones Es el de calcular Limpiar y cerrar Tenemos que volver a insertar Un contenedor horizontal Le nos agregó No le vamos a meter Ahí está Perfecto El read Al fill parent Una tabla que va a contener En este caso Nada más tres columnas Y Una sola fila En este caso Igual el ancho Al fill parent Ahí está Y después Vamos a meter Los tres botones El primero Lo vamos a arreglar Para que se llame Vtn Calcular Que tenga un ancho En este caso Va a ser de 100 pixeles Para que tengan todos los mismos Que se vean bien Para que tengan todos los mismos Que se vean bien Y como título Y como título Lo vamos a poner Limpiar Metemos el último Perdón Y este se va a llamar Vtn Cerrar Vtn Cerrar Toda la estructura Cuadros Etiquetas Y botones Entonces procedemos a crear La codificación Los bloques Entonces Vamos a El botón Y empezamos a programar El botón de Calcular Entonces Selecciono De la parte de mis bloques Buscamos a Buscamos a Btn Calcular Seleccionamos Web Btn Calcular .click Do Y aquí vamos a meter Todas las fórmulas Acuérdense que Como siempre les he dicho Para crear Estas Fórmulas Es bueno Meter una fórmula Verificar Sus resultados En este caso Con el celular Y si ya nos quedó Nos vencamos a la que sigue Y repetimos este proceso Bueno Vamos a iniciar Con la fórmula De El área 1 Seleccionamos Donde está El área 1 Aquí está Área 1 Bueno Aquí en realidad Chicos Les he enseñado Que seleccionamos El set ¿Dónde está? El set Area1.txt2 Bueno Lo vamos a hacer ¿Si? Aquí está Lo ponemos aquí Lo colocamos En su lugar Y con la fórmula Base por altura Sobre 2 Acuérdense que Les comenté que En el ejemplo anterior El trapecio Por lo general La fórmula La hacemos de izquierda A derecha Y aquí no Aquí lo que vamos a hacer Es de derecha A izquierda En este caso Como es base por altura Sobre 2 Primero vamos a utilizar Lo que sería La división Insertamos De mat El 0 Para que quede que Sobre 2 Y aquí Es base por altura En esta sección En este cuadro En este bloque Vamos a poner La multiplicación Ahora sí Aquí está Ya quedó Y vamos a colocar La base Como en este caso Vamos a elegir Es más Vamos a elegir De esta manera Si se dan cuenta Estoy eligiendo Base 1.BackgroundColor Que no tiene nada que ver Con el text No importa Lo jalo Y de aquí Pudo cambiar la propiedad A cual A text Y ahora sí La jalo para acá Base 1 Por altura 1 Aquí me falta poner La altura Que es lo que voy a hacer No tengo que ponerme De este lado Y volver a buscar El objeto Etcétera No Lo que puedo hacer Es que Este objeto Le doy un clic derecho Y lo duplico Aquí está Ya que lo duplique En lugar que sea Base 1 De esta sección Puedo cambiarle Que sea aquí A altura 1 Y ahora sí Ya está ¿Saben? Posteriormente Haríamos aquí La fórmula D El área 2 Como es prácticamente La misma que hacemos Esta fórmula La tengo Le doy clic derecho La duplico Y nada más La voy a ajustar Que sea aquí Aquí En lugar de Área 1 Que sea Área 2 En lugar que sea Base 1 Le cambio Base 2 En lugar que sea Altura 1 Selecciono Altura 2 Y ya tengo Las dos primeras Fórmulas ¿Si? Posteriormente Nos vamos con La de quien De trapecio Aquí pues bueno Lo que puedo hacer Es esto Duplico La fórmula Y como esta no No corresponde Simplemente la selecciono Y la puedo Borrar Con la tecla Suprimida Aquí me pregunta Que si deseo borrar Entre otras 5 bloques Le doy clic en Delay Y se borra Y ahora en lugar de Area 2 Selecciono aquí Area 3 Y voy a crear la estructura ¿Se acuerdan que Lo primero que insertamos Del bloque más ¿Qué fue? Es base mayor Más base menor Por altura Sobre 2 Entonces Primero nada más ¿Quién? La división Y como ya tengo Dos aquí Pues al igual El curro 2 Lo duplico Y lo jalo para acá Que se falta base mayor Más base menor Por altura Ahora pongo El de la multiplicación Lo coloco aquí Y en esta parte Selecciono cuál El de la Altura 3 Entonces De aquí lo tomo este Lo duplico Y aquí en su lugar Aquí pongo El de la altura 2 Clic Y lo cambio por Altura 3 Aquí nos falta base mayor Más base menor Entonces De los bloques de matemáticas Busco la suma Y ahora Pues duplico esto Que esto ya lo tengo En este caso Lo duplico dos veces ¿Uno para quién? Uno para la base Para la base mayor Más base menor Y el otro Para la base menor Que sería B Y medio Y los coloco En sus respectivos lugares Aquí está uno Ahí está uno Base mayor Más base menor Ahí está Ahora vamos con quién Con el área 4 Bueno Puedo duplicar cualquiera De esos tres Duplico el primero Borro todo esto Que no me sirve Y ahora lo cambio ¿Por quién? Por altura Perdón Por área 4 ¿Cuál es? Es lado por lado Es decir En el bloque de matemáticas Y inserto Una multiplicación Y de aquí Duplico Este elemento Lo voy a volver a duplicar ¿No? Sí Pero antes de duplicar A lo mejor lo cambio Porque es en la misma Que sería aquí El lado Ahora sí Lo duplico Y va a ser el lado Por El lado Siguiente El área 5 Duplico La información Aquí en lugar De área 4 Lo cambio A área 5 Y Es que Pi Por radio Al cuadrado O sea Pi por radio Por radio Sobre 2 Entonces ¿Qué volvemos a hacer? Borramos esta parte Insertamos primero El bloque de la división ¿Por qué? Porque es Pi por radio Por radio Por radio Sobre 2 El 2 Lo ponemos Lo duplicamos de aquí Y lo coloco De este lado Posteriormente Lo que voy a hacer Es ahora Es ir por radio Por radio Entonces La de la multiplicación Y otra vez El de la multiplicación Lo duplico Y lo coloco Aquí 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 voy a poner En el radio Entonces Me hace falta que no vaya para la de los bloques Aquí Le pico 1 Y lo cambio a Radio Aquí empieza radio Aquí empieza radio Lo duplico porque suena hace 2 veces Lo coloco en sus respectivos bloques Y ya están Y ya están Las 5 fórmulas Ahora que me hace falta obtener La superficie Que es la suma De las 5 áreas Entonces Lo duplico este Que sería la superficie Y que es la suma De las 5 áreas Entonces Voy a poner La sumatoria La sumatoria Por aquí La sumatoria Y que por aquí La sumatoria Sería el Vamos a empezar De derecha a izquierda Sumamos ¿Quién? El área 5 Aquí va otra suma Entonces Lo duplico Lo coloco aquí Más área ¿Qué? 4 Duplico esta Más área 3 Eso sí va a tener bastante En nuestra fórmula La vuelvo a duplicar Más área 2 Y Duplicamos Y Este Para No, 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 no Creo que ya la agrega Aquí Y ya la agregamos Aquí A la agrega 5 4 3 Vamos Ponemos 2 Por aquí Y ahora Ponemos este Lo duplicamos Para que sea Área 1 Ok Esto en el comentario No le hagan caso Acá se quedó Más área 1 Más área 2 Más área 3 Más área 4 Más área 5 Y Nos falta después La requiere La de El import Lo paso para acá Y En realidad Si Esto es La multiplicación Es Cuando están Sobrando ¿Verdad? O la multiplicación Que se ve aquí El precio Por la superficie Y están todas las fórmulas De manera Correcta Bueno En este caso Ustedes Cuando ustedes Vayan a A ver todo el código De botón calcular Métan en la fórmula del área 1 Verifiquen a su celular Si ya quedó Regresamos a hacer el área 2 La verificamos en el celular Luego al área 3 Y así es llegar a El import Que me había equivocado Le ponemos import Ahí está ¿Verdad? Ahora que le sigue El botón de El cual 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 El de limpiar Que ese ya Pues prácticamente Ustedes ya lo saben Que lo que tenemos que hacer Busco el botón Limpiar Para que limpie Todos los cuadros de texto Selecciono Vuelve Vete de limpiar.click Lo pongo aquí Y que voy a hacer Voy a insertar Pues vamos a empezar ¿Desde cuál? Desde La base 1 Le pongo que El set Vuelvo a repetir No importa que no tome El punto text Aquí lo cambio Le pongo el punto text Lo coloco aquí Y aquí le pongo el 0 Entonces bueno Puedo tomar el 2 de acá Si no quieren tomar El bloque de mat Y le pongo el 0 Lo duplico Y sería aquí La base 1 La altura 1 Lo duplico Y sería aquí Lo que sea Ahora el área 1 Lo duplico Lo duplico Y duplicar Otra vez este Y aquí La base 2 La base 2 Altura 2 Y así Me la tengo que llevar Con todos los cuadros De texto Base 2 Altura 2 Y le faltaría Y le faltaría La base 2 Y así Todas las áreas Muchachos Todos con el texto Y acuérdense En este caso Después de que limpio todo Necesitamos que el cursor Se vaya a la base 1 ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Vamos a buscar El objeto De base 1 Que está aquí arriba Y pues voy a seleccionar El call base base 1 Punto request focus Para que se vaya Al primer cuadro de texto Lo ponemos aquí Y listo Ya quedó Por último ¿Qué nos falta? El botón de aquí De Cerrar Seleccionamos Vtncerrar Seleccionamos Vtncerrar Punto click Y aquí Nada más ¿Qué es lo que va? Vámonos Al bloque de control Y seleccionamos El close application Y listo Ahora lo que faltaría Que es Simplemente Conectar Nuestro dispositivo A El programa Ejecutando Lo que sería Como ya hemos visto El app Invento Nos caemos Con el QR Y ya está Ustedes prueben Su diseño Chicos Si tienen alguna duda Pues bueno Reivindiquen bien Su código Sobre todo Al momento de Inceptar las formas Acuérdense Empezamos De derecha A izquierda Ya no es de manera normal Como lo íbamos Creando de izquierda Derecha ¿Si? Ahora la aplicación Desarrollenla Espero que les salga bien Chicos Si les tienen alguna duda Pues bueno Ya saben Lo pueden consultar Via las redes sociales O por teléfono Como quieran Pero el chiste Es seguir avanzando En esta etapa De cuarentena Que tenemos Que ya próximamente Vamos a regresar Gracias muchachos Es que me ganas No se desanimen Cualquier duda Estoy con ustedes Pues muchas, muchas, muchas Gracias chicos Hasta luego